Suave, duro, frío, cálido, blando, áspero, caliente, son algunas de las sensaciones que en su nueva temporada traen tus historias, esas que impactan, emocionan y estimulan a pensar, acercándonos al sexo de las maneras que querés escuchar, para liberar prejuicios y dejarnos tocar por la voz. Vuelve, historias de piel, sexualidades en radio, porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Desde el domingo 7 de febrero, todos los domingos a las 21 y 15, aquí en Metrópolis 104.9 FM.